Soy una paloma, aquí, en este escenario, leyendo, extendí un ala y me reconocí. Tu hermosa nuca, de donde podría extraer un cristal para un mago, la volveré a ver. Me olvido, tres, cuatro pasos en la hierba entre niñas de pañuelos verdes. Me dan pan, me olvido, han montado una corona de espinas en la circunferencia de todas las iglesias. ¡Cuánta maldad! Yo no soy basura, yo no como basura, yo vuelo. ¡Qué paisajes, donde todo es cierto!